Bueno, yo hace unos momentos te dije que ha pasado una hora y tú me decías internamente, han pasado dos horas. Y ahora son tres, y ahora ya son tres las horas de ese momento tan ingrato donde tanto susto sentimos. Vamos a ver los registros de las 19.55. Vamos por la escalera, ven. Vamos a ver, perdón. ¿Ya está sola en la sala? Está temblando fuerte. Dios mío, ven. No, mi amor, no pasa mal. Me preocupa a ella porque le pide salud. ¿Está pasando? ¿Está pasando ya? Vamos a ver. ¡No! ¡No! Ya, hijito, ya, 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 mi amor, ya. ¡No! 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 ¿Qué cosa? Está temblando, ahí se mueve las plantas. ¡No! 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 Se mueve completamente todo. ¿No! ¿No? Se mueve todo. Terremoto parece. Fue muy fuerte. Así se mueve la... ... ... Cálmate, tranquila, estoy bien. ¡A raíz de la activNoción! ¡No, no, no, venga acá! ¡Qué terrible! ¡Oigan! ¡Corta la luz! ¡Afírmense acá, afírmense! ¡Ahí no va! ¡Nunca en mi vida he vivido esto! ¡Afuera, afuera! Termina a hacer mi sanitaria, ¿no? ¡Señor! ¡Señor, por favor! Hay que... Resume que hay una persona atrapada. Ya sabemos que hay un muerto acá y ahora muchas personas trabajan. Es una casa de dos pisos de adobe antigua que se cayó y trabajan las personas. Me voy a acercar para ver si logramos captar las imágenes. Acá están trabajando alrededor de siete personas voluntarias. Mucha gente es la principal calle de la Ciudad Constitución. Una casa de dos pisos de adobe. ¡Veo! 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 ¡Súper fuerte! ¡Súper fuerte! ¡Conche sumada! ¡No quiere parar! ¡No quiere parar! ¡No quiere parar! ¡Ságan de ahí que está temblando! ¡Oye que no se den debajo esta mierda! ¡Ahí está pasando! ¡Ahí está pasando! ¡Ahí está pasando! ¡Adelante joven! ¡La tengo arriba 45! Impresionante, muy impactante el momento que registran los testigos Hemos dicho tantas veces ya la tecnología al alcance de todos los chilenos que tenemos un teléfono celular y grabamos el momento en el que se sintió este terremoto ¡Suscríbete al canal!